Pues mira, Durango sigue siendo una de las ciudades más seguras y esto es gracias al gran trabajo que se ha hecho en equipo por parte del señor gobernador Esteban Villegas y el alcalde Toño Ochoa, donde han estado trabajando en equipo, sobre todo que se les ha estado ahora sí que dando todas las facilidades a los policías, tanto del estado como municipales, y hay que reconocer que hace unos meses se equipó todo el área de seguridad, se trajeron unas torres de control, se les dio también equipamiento vehicular y también se les han dado grandes prestaciones a todos los trabajadores de seguridad. El día de hoy, siete de cada diez ciudadanos se sienten más seguros y eso nos da muchísimo gusto, a pesar de que nos encontramos en medio de estados que tienen una alta inseguridad, como viene siendo el estado de Zacatecas, el estado de Sinaloa, el estado de Michoacán, o sea, estos son estados que la verdad se encuentran en una total inseguridad y que son estados que gobierna Morena. El que Durango siga siendo un estado, seguro la verdad es que nos llena de mucha satisfacción y sobre todo reconocemos el gran equipo que se hace por parte del señor gobernador Esteban Villegas y el alcalde Soño Ochoa, que cada día trabajan unidos, ¿para qué? Para que Durango siga siendo un estado seguro. Mira, yo creo que siempre hay cosas por hacer, nunca es suficiente, siempre se tiene que estar trabajando en este tema día a día y se está haciendo, se está haciendo tanto por parte del gobierno, tanto municipal como estatal, y pues cada día se hacen cosas nuevas para tratar de mejorar y que siga siendo un estado seguro, porque al final de cuentas nos interesa la paz y la tranquilidad de todos los duranguenses, siempre se le apuesta a las áreas de seguridad para que cada día y siempre siga siendo Durango el estado seguro. ¡Gracias!